¡Suscríbete al canal! De chequeo médico, de hacer un entrenamiento funcional básicamente para su periplo ahora en el Mundial de Rusia. En esta oportunidad, el médico Ochoa adelanta un procedimiento en las rodillas del astro argentino. Simplemente lubricar las rodillas, colocar factores de crecimiento en las rodillas para evitar la progresión del deterioro articular que cualquier deportista, cualquier atleta que ha tenido ha estado sometido al impacto y a la colisión durante tantos años la tiene. Maradona también se somete a varios exámenes de rutina en la capital del Valle. Era 8 o 10 días mientras hace otro tipo de situaciones, de odontología, de exámenes pertinentes, de visitar la ciudad, de estar con sus amigos. Terminada su estadía en Cali, Diego Maradona viajará al Mundial de Rusia para trabajar con un medio de comunicación italiano.